Y para los que no lo hayáis notado, hoy vamos a unir nuestra sección de sonidos del sol naciente y nuestra zona J-Games, porque os hablaremos de un cantante real, no hablaremos de un cantante real, sino de un programa informático. Estamos hablando de la fiebre Vocaloid, que arrasa medio mundo, conciertos en directo con hologramas, sintetizadores capaces de cantar ópera, novelas basadas en canciones, cosplay, doujinsis... Básicamente, Vocaloid es un sintetizador de voz, un instrumento musical que canta la nota que escribes con el texto que escribes. La primera versión del programa, Vocaloid 1, pasó casi sin pena ni gloria, aunque nos dejó voces tan reconocibles como las de Kaito y Meiko. El boom llegaría gracias a una chica de coletas verdes, Miku Hatsune, que sin embargo no fue la primera voz de Vocaloid 2, y unos vídeos de ella en Nico Nico Douga, una página japonesa similar a YouTube. Miku Hatsune, gracias a su llamativo aspecto, le dio un gran empuje a Vocaloid. A partir de esto, empezaron a usarse las imágenes y diseños de personaje de los bancos de voz para hacer videoclips, por lo que Yamaha sigue diseñándolos con cada nuevo Vocaloid. Además, ya han protagonizado sus propios videojuegos. La interfaz del programa es, por así decirlo, un híbrido entre teclado de piano, hoja de cálculo en Excel y partitura. Además, de la nota nos permite controlar el tempo, la respiración, la nasalidad e incluso hacer vibratos. El timbre, por supuesto, varía de una voz a otra. Además de esto, se le pueden hacer algunas ediciones. Algunas de las voces más famosas son Miku Hatsune, los gemelos Rin y Lenkagamine, Gakupo, cuya voz ha sido tomada del famoso cantante Gakt, Luka Megurine, un Vocaloid bilingüe, Prima y Tonio, diseñados para cantar ópera. En la actualidad hay 25 voces, todas ellas con personajes derivados. ¿Ey, derivados? Sí, a ver, por ejemplo, si haces cantar a Miku Hatsune con voz de chico, se la conoce como Mikuo. Luka tiene nada más y nada menos que un alter ego pulpo, Tako Luka. Un pulpo. Un pulpo, sí. En fin, ahora en serio, este software puede sonar ridículamente humano o sencillamente robótico, dependiendo de la habilidad del músico en cuestión. Igualmente, las voces de Vocaloid 1 suenan menos humanas que las de Vocaloid 2. Sin embargo, el programa es bastante fácil de usar. Además de Vocaloid, se han desarrollado algunos softwares adicionales, como Miku Miku Dance, un programa que permite crear videoclips en 3D. Buenas noticias para todos aquellos que lo estéis utilizando ahora mismo. Se está intentando adaptar a la captura de movimientos de Kinect para Xbox 360, así que ya no hará falta animar los modelos fotograma a fotograma. Además de eso, tenemos eVocaloid, la versión para iPhone y iPad de Vocaloid que, por desgracia, solo está disponible en japonés. Es la versión más ligera y barata del programa, valiendo unos 3,50 euros la edición del iPhone. Y sin esperar más, es el momento de escuchar una canción producida con el software Vocaloid, que es lo que todos estamos esperando. Esto es Magnet de Ryusei P, cantado en esta versión, pues hay incontables por Rin Kagamine y Gakupo Kamui, para ti en la hora nipona. ¡Gracias! 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 Esto es la hora nipona de Wemcom Radio y estabais escuchando el Vocaloid Magnet, cantando. Y seguimos hablando de Vocaloid, o para ser más exactos, de su hermano pequeño y gratuito. Hablamos de Utau, un free word con la misma función que Vocaloid, sintetizar voz humana. Con una ventaja, el usuario puede grabar su propia voz y usarla como un cantante virtual, compartirla con los demás o utilizarla en exclusiva. Por ello, en la práctica, hay cientos de Utauloids, y no solo japoneses. Algunas personas han grabado las sílabas necesarias para cantar en español, portugués, latín, árabe... Aunque, claro, el programa no tiene ni tantas funciones ni tantas herramientas como Vocaloid. Eso sí, se pueden lograr resultados interesantes. Un consejo si lo vais a utilizar, recordad que vuestro ordenador necesita tener scripts japoneses o descargaos en la aplicación local. Igualmente estaremos encantados de escuchar vuestras canciones si decidís hacer alguna, y quién sabe, a lo mejor podríamos hasta emitirla. ¡Ánimo, nuevos y prometedores artistas! ¿Y por qué no utilizamos la demo de un Utauloid para que nuestros oyentes puedan escuchar la diferencia con Vocaloid? Vale, esta o este, porque su voz puede ser utilizada como hombre o como mujer, es Yokune Ruko. Y esperamos que disfrutéis de ella, él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Caray, cualquiera diría que esto no es un Vocaloid, ¿eh? Bueno, vamos a dejar el tema de software porque tenemos que hablar de las diferentes canciones que se han realizado para Vocaloid. Vale, empiezo yo. Una de las prácticas más habituales son los covers de canciones famosas, desde la ópera hasta canciones de Lady Gaga. Sin embargo, las canciones más famosas realizadas con Vocaloid son composiciones originales. Tenemos, por ejemplo, la saga de los pecados de Mothi. Probablemente a todos os suene Doctor of Fable o Servantofibol. ¡Oh, genial! Estas canciones han cosechado un éxito impresionante. Y no están solas porque tenemos siete pecados, capitales, claro, para elegir. Aunque Mothi, también conocido como Akunope, no está solo. Deco 27, Itsupe, Ryuseipe, Natsupe, Yagamipe, son solo algunos de los más conocidos. Las canciones originales de Vocaloid narran una historia. Historias macabras como Alice Human Sacrifice. O románticas como Magnet. Historias graciosas como Dancing Samurai. Y luego están las cosas plenamente hilarantes. Como esta canción, cuya melodía suponemos que conoceréis. ¡Suscríbete al canal! Por si os lo estáis preguntando, la letra trata de un móvil que se ha quedado sin batería. Bueno, sobre las historias de canciones y baterías. Sobre Doctor of Fable se ha publicado una novela en Japón el verano pasado. La historia de la novela es similar al de las canciones. La malvada reina de Lucifenia y su hermano sirviente y una rebelión... Aunque si no habéis escuchado las canciones, os animamos a que lo hagáis. Es una historia conmovedora. Y preciosa, por otra parte. Y volviendo al tema de los covers de canciones, a ti te gusta la ópera, ¿verdad? Sí. Pues para ti traigo esta maravillosa versión del dúo de las flores del ACME... ...en la que la Vocaloid Prima canta consigo misma. Bueno, esto es Ahora Nipona de Welcome Radio, en la que compartimos con vosotros música y Japón. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Recordad que también podéis escucharnos todos los jueves de 5 a 6 en Wemcom Radio. También descargaros nuestros podcasts en el apartado de radio de www.wemcom.es, agregarnos como amigos en Facebook y Twenty, pedirnos canciones, hacernos sugerencias, lo que vosotros queráis. Esto ha sido La Hora Nipona de Wemcom Radio. Buenas tardes y... Sayonara. La Hora Nipona de Wemcom Radio.